que se tiene por parte del legislativo para que ya las mujeres estemos a nivel, por lo menos político. Hoy la bancada a la cual yo pertenezco ha hecho varios pronunciamientos en varios lugares. Tuvimos un homenaje temprano a periodistas destacadas, entre ellas Griselda Álvarez y María de los Ángeles Moreno. Luego tuvimos la inauguración de esta exposición, con homenaje también a muchas mujeres periodistas. Luego presentamos hace unos momentos, aquí en la esplanada, nuestros compromisos con las mujeres. Yo quiero hacer a esos compromisos que van a salir a nuestro boletín, quisiera yo agregar dos cosas. La preocupación que tenemos, y que está invisibilizada, de los homicidios, las presiones y el uso de la fuerza para que mujeres no sean candidatas en varias zonas del país. Y eso es evidente. Y me preocupa que el INE no haya tomado cartas en el asunto. Y en una sesión en la cual yo fui, era yo todavía representante del PRI, le señalé la intervención del narcotráfico en los procesos electorales. Poniendo ejemplos, hay lugares en el país donde no se pueden registrar mujeres porque los grupos delincuenciales lo impiden. Y eso es verdad sabida, no tiene que ser demostrado, es verdad sabida. Me preocupa que el INE no se pronuncie en ese sentido y no haga investigatorias, no haya investigaciones. Además, tenemos municipios en el occidente del país donde no hubo elecciones. Porque tocaba, por el tema de competitividad, tocaba una mujer. Eran municipios donde ganaba algún partido y nadie se registró. Tuvimos mujeres secuestradas durante el proceso electoral pasado. Y eso, el INE ha sido omiso. Y los partidos no hemos insistido lo suficiente. Entonces, ese es un tema. El otro tema es la violencia presupuestal. Es terrible que una mujer sea asesinada. Es terrible que una mujer sea violentada en su casa. Pero esto se multiplica cuando esa mujer que fue lesionada no tenía un refugio para irse. Esto se multiplica cuando esa mujer no se investiga lo que pasó. No, son terribles los actos de violencia física, pero a eso se suma la violencia presupuestal. La cuestión está llena de derechos, pero el presupuesto que aquí se vota por la mayoría no pone recursos para ejercerlos. Se vuelven muchos de ellos letra muerta. Y lo otro, ese presupuesto que se votó quitando recursos para defender a las mujeres se convierte en cómplice de todo lo que pasa. Las guarderías, no es criminalizar o realmente una afrenta, las vallas que pusieron alrededor del Zócalo Capitalino. No van a llegar las marchas a Palacio Nacional por primera vez en todos los sexenios. Mire, esto no ha acontecido antes, pero lo que me preocupa además de eso, eso es preocupante. Me preocupa que el discurso que se da en la Cámara de Diputados sea para tratar de deslegitimar, tratar de golpear las causas de las mujeres. Es decir, cuando aquí se plantea que desaparecen, una protesta porque desaparecen las escuelas de tiempo completo, o de horario ampliado, la voz es de que eso era politiquería. Lo escuchamos aquí de algunos compañeros diputados, que no eran tantos. Por un lado está la lesión pedagógica a los jóvenes, a los niños y a los niños, y por otro lado está el daño que le causan a las madres. Por eso le decía, la violencia presupuestal que se está ejerciendo contra las mujeres multiplica la violencia física o la violencia de marginación o la violencia de discriminación, porque se ejerce una violencia presupuestal. Pero esa violencia presupuestal está dirigida desde el grupo mayoritario que no vota presupuestos. Le pongo ejemplos. Muere una mujer por cáncer, jefa de familia, ya no hay seguro, no deja asegurados a sus niños. Entonces se multiplica el que no haya medicamentos para el cáncer, más el daño que se causa a los muchachos. Una mujer es lesionada en su hogar, no se puede ir a ningún refugio, se multiplica. Pero eso no está pasando en las calles, eso pasó aquí en el pasado noviembre, en el pasado octubre, cuando se discutió el presupuesto. Esa es violencia presupuestal, que es la violencia que ejerce el Estado de manera institucional contra las mujeres. Cuando se retiran presupuestos para la defensa de las mujeres, de las periodistas, todo esto es una violencia institucional. Está muy bonita lo que dice la Constitución, pero se convierte en letra muerta. ¿Tienen ya respuesta de alguno de los federativos del fútbol si vendrían a esta mesa de trabajo que les invitamos? Sí, pero no oficial. Yo ayer hablé con el presidente de la Liga, de Miquel Arreola, y estará por acá la próxima semana, ya escogeremos el día y la modalidad en la cual dialogaremos con él. Diputado, ayer, el 14 de este, ya la Suprema Corte da un pronunciamiento en torno a la situación de Alejandra Cuevas y está la presión de Gersen. Vamos a esperar a que la situación nos resuelva. Bueno, ahí hay, vamos, no adelantemos lo que la Corte va a resolver en un sentido o en otro. ¿Coordinador de la Corte? ¿Pero si es de algo de los equipos? No, si también para la CEP ya hay alguna fecha. Para la mesa de la Escuela de Tiempo Completo, del PINA. Mañana, no, pero mañana se debe, no, mañana, el jueves, se debe de integrar una mesa de trabajo que se votó ayer en la Junta de Coordinación Política por todos los partidos políticos para analizar el tema de las escuelas de tiempo completo. Va a haber un grupo de trabajo. Porque una es la afectación que se hace a las mujeres, y hoy en día es la mujer, es importante ponerla sobre la mesa, pero hay otra afectación, que es el proceso pedagógico. México es uno de los países que menos momentos de encuentro o horas de encuentro entre el maestro y la muchacha o el muchacho en el salón. Además, Guatemala, y qué bueno, tiene más horas de clase. Estados Unidos no se diga. Entonces, las de nosotros se ven reducidas. Entonces, esto causa una desventaja para las niñas y los niños. Esto es además de lo que les digamos. Entonces, hay una mesa de trabajo que se va a establecer ahí. También va a haber una integración el jueves del grupo que va a estudiar el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Es una obligación que nos da la legislación, que nos está pidiendo la Corte. Entonces, va a haber un grupo de trabajo. También pensado sobre esta carta que les envió la COFESE para que no aprueben la reforma eléctrica. ¿Qué les responde? Que se estudiará con respeto, pero que las decisiones se toman acá. ¿Van a considerar esta postura de la COFESE de que se va a crear un monopolio de Estado si se aprueba esta reforma eléctrica? A ver, todo se analiza. Todo se analiza. Y aquí aprovecho para decir algo. Creo que los foros fueron muy importantes, por muchas razones. Primera, porque aquel que quiso venir vino. Segunda, porque si bien invitamos a algunas personas, no vinieron. Y eso también, el no venir muestra una postura frente a nosotros y una postura frente a la reforma posible. La tercera, ¿por qué fueron importantes los foros? Porque hubo reconocimientos. Aquellos que decían que dijéramos al PRI, que decían que dijéramos que no al principio, o aquellos que querían que dijéramos que sí al principio, porque los hubo de los dos lados, si hubiéramos aceptado eso, se hubiera bloqueado la posibilidad de conocer realidades que están y que salieron de los foros. Una, que es clara. La transición energética se tiene que dar. Y el PRI será firme en eso. Pero también hay otra. Hay distorsiones, que algunos llevan abuso, algunos llaman abusos, otros llaman robos. Nosotros les decimos distorsiones, que fueron aceptadas aquí por los empresarios. De no haber hecho los foros, no se hubiera aceptado eso. Yo creo que es un gran valor de los foros. A mí cuando me decían al principio, es que digan que no, digan que no, yo les decía, bueno, no podemos confundir la distancia con el régimen que hay con analizar las cosas. Nuestro dirigente nacional nos dijo, primero se debate y luego se vota, no puede ser al revés. Y la tercera, hoy veo que algunos de los que le decían al PRI, di que no, di que no, pues están dentro de esa bolsita de los que recibían algunas ventajas por estos abusos que aquí en la Coparmex aceptó. Yo les pido que vean la respuesta que me dio el representante de la Coparmex, aceptando que hay distorsiones. En las subastas, en el porteo, en los respaldos, en las empresas, que hay distorsiones. Véanlo, esa sola aceptación van en los foros, ahí ya no hay discusión. Eso se tiene que arreglar, ya veremos si en la Constitución o en la ley. Eso no quiere decir que estamos a favor de la reforma, pero eso se tiene que arreglar. Entonces van a analizar la propuesta. Todas las propuestas. Todas las propuestas. Nosotros hemos dicho que los órganos reguladores no pueden desaparecer. Eso ya lo dijimos. A mí hubiera gustado que la COFESE se manifestara sobre estos abusos, porque no se ha manifestado. ¿Y cuándo inicia el diputado? Qué bueno que la COFESE manifiesta esto, pero hubiera sido que se manifestara a favor, en contra de los abusos. ¿Eso presenta los foros? No recuerdo, no recuerdo, pero lo que sí estuvo. Con nosotros no, pero estuvo en los foros del canal y de las mesas, hasta donde me dicen acá. Ahora, la COFESE, qué bueno que dice eso y se va a estudiar, pero qué malo que no se hubiera pronunciado por estas distorsiones, que dañen el bolsillo de todos ustedes. ¿Y cuándo inicia la dictaminación ya en las comisiones de diputados? Yo creo que primero tiene que haber la condición política para que eso suceda. ¿Qué quiere ver? Es decir, como en cualquier parlamento, tiene que haber encuentros bilaterales o de varios partidos para determinar una ruta. Hoy no hay ruta. Porque usted sabe, usted tiene muchos años acá. Si usted va a la comisión y se ponen a discutir, ustedes no van a poner de acuerdo. Tiene que haber otra propuesta que debemos nosotros del grupo mayoritario. Y el grupo mayoritario vio lo que evidentemente no va a pasar. Tiene que ser otra propuesta. Oiga, diputado, ayer vino el titular de la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación. Dice que esta semana presentan el borrador para una reforma constitucional, para crear la Comisión Nacional, el Sistema Nacional de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. ¿Empatarían con la de ustedes? Sí, pero yo creo que sería bueno que se hiciera un foro con ustedes, los periodistas, reporteras, reporteros, articulistas, todos los que están en los medios, para que ustedes lo conocieran antes de presentarlo y que ustedes pudieran opinar. Porque si no, se va a ver desde fuera. Entonces yo creo que deberían ellos de hacerlo. Y si no lo hacen, nosotros lo vamos a apugnar, ya presentar la iniciativa, porque hay un taller, foro, debate, no sé, el nombre que sea, pero que ustedes nos digan si eso está bien o está mal. Ustedes que nos están aquí y los que pueden estar en otras partes del país. Como titular de la Junta de Coordinación Política, ¿tiene algún comentario o estimación presupuestal del costo que va a tener el traslado de las oficinas de la Jucopo a la Garita de San Lázaro, que hasta donde nos informaron, fueron a revisar el día de ayer el grado de avance que va en esas instalaciones? Mira, ayer fuimos a ver el avance. El lunes o martes les vamos a dar cuál es el costo de la reparación. Hay una sala ahí para sesionar, pero realmente lo que se busca es que ahí esté el archivo del Congreso. Es un archivo que tiene 200 años y que hoy está aquí en los sótanos. Esa garita es propiedad de la Cámara de Diputados y fue edificada en 1523 y estaba por caerse. De hecho, hay dos partes que estaban incendiadas, se incendiaron con el paso del tiempo. Teníamos ahí gente que estaba viviendo por temporadas dentro, estaba a punto de caerse. Además, por lo que ayer nos explicaron, se hicieron revisiones arqueológicas del subsuelo. O sea, yo vi una nota por ahí. Era, no se podía no rehabilitar porque se iba a caer. Y es patrimonio de todos los mexicanos. Y básicamente está destinada al archivo, al archivo que tiene acá. También les agrego que ayer se platicó en la Junta sobre el exceso de personal que tenemos en el edificio A y lo que se ha colocado en el sótano. No le quiero dar la cifra porque mentiría, no mentiría, sería inexacto. Pero creo que entre las dos áreas traemos más de 1.600 personas que están en el edificio A, en la parte de arriba y aquí en estos huecos, donde está el canal del Congreso, donde está todo esto, y que es el peso que está ahí extra este edificio, tanto en personas como en equipo. y sería alrededor como de 600, 700 personas que están trabajando en el subsuelo. O sea, en lo que dice embasamento, pero sobre todo en los estacionamientos, todo esto que no fue creado para oficinas. Y que esos tenemos que ver dónde se colocan. Porque están con el monóxido de los autos, pero también no tienen posibilidad de salida de emergencia. ¿Se podrían retornar ahí? ¿Dónde? ¿En esa sede podrían ustedes asesinar? No, se podrán hacer eventos. No, no, se asesiona aquí. Pero se podrán hacer eventos de todo tipo. ¿La Jucopa no se reuniría allá? Pues eventualmente sí. ¿Entonces otras áreas también podrían reacomodarlas? Pues se va a tener que hacer algo al respecto. Porque este edificio fue creado básicamente como salón de plenos y se fueron colocando anexos en estos como muros que hay arriba. Ahí está el canal del Congreso, hay de diputados. En la parte de atrás, ahí en el estacionamiento, también tienen muchas oficinas. Eso no debe estar ahí. Coordinador, me regalo. Y nada más, finalmente, ¿se cayó el acuerdo o ya no hubo acuerdo del Centro Pilares que se firmaron en 2019 con el gobierno capitalino que se iba a dar en comodato? Hay una parte de ese que va a estar en comodato. ¿Y va a quedar como Pilares? No sé, eso sí, pregúntale al... Yo le puedo preguntar acá al secretario de Administración. Pero mantiene el comodato. Sí, hay un comodato ahí. Hay un comodato. Pero lo importante era rescatar un edificio del siglo XVI que se iba a caer. O sea, si no lo interviene la Cámara, se iba a caer. Ese es el tercer edificio más antiguo de la Ciudad de México. Que tiene que ser, pues, cuidado con particularidades. No va a ser un edificio de uso diario. Ahí va a estar el archivo. Archivo que tiene 200 años y que tampoco se estaba rescatando. Es una iniciativa. Coordinador. ¿Mande? Se los damos el lunes, ayer no lo platicaron. ¿Me regala su opinión, por favor? Eso lo ve también el comité de Administración. ¿Me regala su opinión sobre esta nueva indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera contra Gertz Manero ahora por triangulación de recursos cuando era rector de la Universidad de las Américas? Pues yo esperaría que viera un dato oficial. Porque lo que veo es en la prensa. Y qué bueno que se vea en la prensa. No estoy diciendo que no. Pero yo esperaría datos oficiales. Bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera pertenece a la Secretaría de Hacienda. Por eso, esperamos a que las autoridades lo digan. ¿Estaría usted por convocar al titular de la UIF, Pablo Gómez, para que venga y les explique? No. No, yo creo que hay lugares para que se hagan las indagatorias. En el Senado tengo entendido que se va a citar al señor Procurador. Pero acá no se ha planteado. ¿Al interior de la UIF sí se tendría que contener esto? No, nosotros no hemos planteado eso. Y la Junta actúa colectivamente. Gracias. Gracias, diputada. Buen día.